...hoy lo que celebramos es la segunda Ñam Session... ...que los amigos de Abilidad de Cans pueden encontrar aquí... ...básicamente va a ser, pues eso, que todas nuestras paradas... ...elaboren su producto en formato tapa... ...y además una serie de actividades para un poco amenizar la noche... ...esto da inicio a lo que sería el primer aniversario del mercado... ...ya que durante toda la semana hacemos estas actividades que... ...desde el lunes hasta el sábado de la semana que viene... ...van enfocadas más a los pequeños. Me ha tocado 100 euros, el último sorteo ya de Chiripa... ...hay 20 cupones de 5 euros... ...fíjate, podemos comprarnos hasta 20 tapas esta noche si nos apetece... ...y el mercado, pues bueno, vengo habitualmente y... ...y sí, lo encuentro que ha sido un gran acierto por el mercado aquí... ...porque los vecinos que vivimos alrededor... ...tenemos la posibilidad de consumir productos frescos.